Estoy cansade de no hacer vídeos, y por eso hago este vídeo. Estoy cansade de pensar y recitar en voz alta todo lo que quiero compartir, pero no sentarme a grabarlo. De grabar, pero no sentarme a editarlo. He grabado algunos vídeos propios, llegado a editar incluso menos, y hasta he publicado un par en modo oculto. Necesitaba parar. Dejé de estar aquí para poder mirarme, y mirar a mi vida, y pensar qué quiero hacer con ella. Mi salud mental y yo necesitábamos sentarnos cara a cara y poner las cartas sobre la mesa. Me fui estando en un lugar muy oscuro, y ahora vuelvo con luz, con fuerza, con tantas cosas que contar y tantas ganas de hacerlo. YouTube ha cambiado en este tiempo, y ni siquiera sé cómo va el algoritmo ahora. Pero si quieres ayudarme, te agradecería que interactúes con lo que hago, comentando, dando a me gusta, que lo compartas y le des a la campanita, porque se vienen cositas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!